y ella te mira como diciendo que asco de tío, maldito baboso, enfermo y tú ahí guau guau se te salen los ojos de las gafas si, 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 digo pero espérate, quiero ir espera, no te voy a ir, por favor no te voy a ir, por favor parece muy novita eso, eh guau, yo me imagino al meme este luego voy a ti, Doraemon, Doraemon, consigue una, si y sacas una artilugia te saco una hinchable de estas realistas bueno, si no esto y te pongo la gafa a subir yo me acuerdo en un video de este que me pasó este de Doraemon, que estaba el Doraemon con un... con un... a ver si te lo digo espere, que viene un tío con una gatita no, 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 no esto que utilizas para fumar una probeta de esas no sabes, no ah, la pipa si, eso, la probeta que es como una probeta de ti si, no lo imaginas, eh que quieres a la novita, venga te has pillado en medio de esto de la medicina si no quieres un invento, fúmate esto y ya verás culo si, si, se te pasan los males vas a ver el invento, venga no tenia no... eh uy 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 aaa aaa ha salido bien nooo buf toma la díx y de vuelta Vale, ¿viste que nos da? Uff, sí, este es bueno. Da granadas de impulso. Ah, les voy a dar esto aumentando. Me voy a comprar unas... Creo que solo son 6 al máximo, ¿no? Sí. Sí, este es bueno. Da granadas de impulso. Sí, tú provoca algo. Sí, tú provoca algo. Voy a pelear solo contra él, Dani. Lo he quitado mucho, creo, ¿no? No, 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 lo he comprobado. Ya le he provocado un poco. ¡El bus! ¡El bus! ¡Tenemos el bus! Es verdad, tuvo el bus. Se me lo voy a olvidar. Oye, que me dispara, tío. El bote. Es que lo he enfadado. Por eso es que me revienta el bus, tío. Un flash. Me voy de aquí ya. ¿Qué estás haciendo? Es que... por hacer el mal... Me... Me revienta. Hay personas que solo quieren ver el mundard. ... ... ... Había un... ¡Uy, cómo! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro sin estar dentro! Pero... Sí. ¿Cómo que...? ¿No estás subido? No. No me he subido. Si estoy al lado tuya. Sí. Estoy de copiloto. No puedo salir. No puedo salir. Pues... no lo sé. Pero estoy de copiloto, tío. No. Esto es un bug, eh. ¿Seguro? ¿Que puedo apuntar y todo? Que sí, tío. Que estoy aquí. Mira. Ah, pero disparo dentro. Anda, no puedo disparar afuera. Qué putada. Entonces, ¿qué pasa? No saludo ahí hasta que te mueras, o cómo? Mmm... Bueno, aquí soy invulnerable. Mientras no destruyan el bus. Pero claro, hasta el mismo punto. A ver, cuando... Eso me salgo, ¿vale? No. De momento me quedo. Claro. No, a ver. Pensaba que decías de la partida. Por eso decía no. A ver. Si paras... Si paras un momento me ves que estoy al lado tuya. Ya, sí. A ver, a ver. ¿No me ves? Sí, sí, sí. Te veo, te veo. Oye, Luis, tú está ahí. Te voy con el bot. Joder, tío. No sé, al final va a ser el bot el que nos va a destruir el bus. No, no, no. Se ha necesitado a ganar. Cago en la p***. Espérate. Si encuentro un... un boto junto, lo jure. Madre mía. Espérate. Es que estoy buscándolo. A ver si lo encuentro. ¿Pero el qué? Eh... Lo que cura era todo. La reparación esa. Vamos a repararte. Tú, que me voy a salir. Tú, que me salgo. No. Ahora no sé dónde estoy. Nada, sigo aquí. ¿Cómo que no? Yo te veo, yo te veo. Nada, no encontramos nada, ¿no? Espera ahí, pude bailar aquí. ¡Ja! ¡Lol! Sí, vamos a buscar a Greca. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no... Ya, no. Yo qué sé, me ha atropellado y me metió dentro. ¡Uy! Mira, me he salido ahora. Ya me he salido. Me he salido. A ver si se puede meter igual. Estás que no tengo como un hijo. Buah, este burro revienta bien. Necesitamos gasofas Pero esta arma tío no me gusta tío Es como... no hace nada La de atrás, la de atrás es Luis La de atrás es el astrobatas Ya, ya, la otra renta más Hostia, la de gasofa La zona cierra por aquí, eh Por el punto morado Pues voy a buscar gasolina y un soplete Ahora vengo Marco el coche aquí El coche... Está ahí Si encontráis alguna de las dos cosas mencionadas No dudé Dejó estas, eh... eso Vale, sí, me las llego Objetivo gasolina Objetivo gasolina Hay tres películas de esas, ¿no? Aunque era a Londres No, era... sí ¿Y la tercera? ¿Hubo una tercera? Sí, creo Por aquí no me ha calzado blanca, yo creo Sí, no, 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 no Nada, ¿por aquí? Nada, ¿por ahí? Nada Nada Yo sé que llevan de aquí Sí, sí, no, no Hostia, a ver, oigo un... Hay un tanque... Hay un tanque... Oye, que no encuentro vidón Estoy cagando en todo No, tío Joder Sí, porque yo quería un vidón No, no, no No, no, no Joder, vidón No, jamás No, yo tampoco Uy, Dani, por ahí es donde estaba la gente Yo solo quiero un vidón, ya está, me he encontrado No, no, no Vea, ahora necesito lo otro Oh, oh Sí, aquí Me gusta Necesito el soplete, si encontréis el soplete Aunque bueno, con el vidón ya tengo Para traerlo Ahora vengo A ver si encuentro un coche Que me lleve Coche por aquí ¿En serio? ¿Me estás diciendo que te voy a ir a pata? Sí O sea, no, vamos a hacer un pequeño hacker Y ese es el siguiente El truco del hacker Sí ¿El por aquí? No puedo ver, pero es que está ahí Está por ahí el tanque Ostras, si viene el truco de todo que estoy yo aquí Espero que no me pillen Voy a quedar de aquí Es que seguro que van a hacer todo ahí Sí Joder ¿Te has visto a ti? Sí Vale, estoy llenando un tanque, ¿vale? No veo Justo estar en colina, va Arme en paz, coño Madre mía, tío Nada, tío Sí Y otro con camión Lo veo Te revivo, ¿eh? Vale, no tiene el tanque O sea, está muy jodido Me voy a meter en la casa No, 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 no Vale, sí, sí Métete, métete O mierda, la zona, ¿eh? Da igual Estamos bien Uh, la cama Uh, mierda Te he dejado... Pues justo había llevado... Unos escudos grandes por aquí, ¿eh? Vale, me voy en el coche, ¿eh? Vale, pírate Mira, justo ahí he dejado los escudos grandes No puedo subir. Bueno, necesito soplarte urgentemente. Si, pues espera a Zelda. Ya. A ver, gente en el trope. En el trope hay gente. A ver, lo voy a aparcar aquí. Mira, aparco el coche aquí, ¿vale? Porque tenemos que hacer la huida. Ahora vengo. No, tío. No me desee. Porque igualmente hay que irse para allá, tío. Espera, están en... Están ahí, ¿eh? En una Zeppelin. Ya, ya. No hace falta que me lo digas. No me jodas, tío. Es que es impresionante. Me ven a mí, tío. De todo el puto mundo. Me cago en su puta madre. Ya, se han pierdo ya. Mira, no, no. Está por ahí arriba, tonto. Ya verás. Se van, se van, se van. Mira, va a sacarlo del este y se va. Hijo de puta, tío. Cago en su puta madre. Primero con el tanque, tío. Y luego desde arriba. Vale, tenemos boost, ¿eh? A tope. Pero está con vida, ¿eh? Sí, sí. Tengo soplete. Grande. Aquí por eso es un normal. Ya está, chicos. Tenemos... Vale, vale. 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 Un segundo. No, no. ¿Qué te hace? Es que llevo curación... Eh, Jaime, toma. Te puedo dar esto. Ah, Dani, mira a ver si hay más gasolina ahí. Más gasolina. Voy. Creo que no, va a ser complicado. Me llevo... Me llevo los secuartos, si estoy. Vale. Sí. Sí, sí, vámonos, vámonos. Hay que pillar el coche. Vale, 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 vale. Vale, vale. Que, Luis, hay algo que no terminé de contarte, del... ...del juego de Goddard Spiderman. Que resulta en el tema de... Claro, ahora no es el momento, Dani. Vale, esperamos a que te venga a partir. Es que según me voy acordando un poco lo wey, siento. Ah, sí. Aquí estoy. Este es mi sitio. Este es mi sitio, estoy en mi salsa. Mi salsa, ¿eh? Si por eso estás pa' que te vienes mi pato, tú. Pero será. Están ahí. Joder. Ahí, están abajo. Lo veo. Estamos tocados. Ah, bueno. Ah, sí, lo veo. Oye. Ve a parar el bus. Voy a entrar, lo buscan. No sé, voy con el mutarín. Atropellalos. Muerto, uno. Vale, muerto, uno. Ah, le dan, le dan, le dan. No le doy, no le doy. Chicos, chicos, que muero. Muerto, muerto, muerto. Por los pelitos, ¿eh? Vale, nos queda un duo y un solitario. Ah, no, perdón. Dos duos. ¿Dónde? Estén aquí. ¿Dónde? Estén aquí. Conmigo. Venga, ya. Qué suerte. Ah, no, no, no. A mí no lo matas. ¿Cómo te zafas? Muerto uno. Vale, buenísimo. El otro está aquí. Viene otro, viene otro ahí a la derecha. Está ahí a la derecha. Vale, Luis. Eh, hago cobertura. Revive. Vale, revivo, estoy viviendo. Vale. Buenísima. No. No he quedado, no he quedado. No, tío. Tienes minis, ¿no, Luis? Sí, sí, sí. Vale, estoy reviviendo el bus, eh. Dios, tío. ¿No tenéis vida? Por casualidad. No, no, no. Vale, vale. Vale. No hepo, claro... ahí se los empieza. Cuando se está ocurrió. No hubiera... Alcubula, researchers. Alcubula. Sí, unjudito. Un cubro es ahí, alguien. Me estoy quemando. Gente, gente, un poco más al fondo allí. No. Sigue bien guardado. Una disparó. Una ahí. Muerto. A ver, soplete. ¿Pero que está en bordo? Sí. Muerto. Y otro allí. Otro allí. Espérate, no me deja más acá. Ahí. ¿Pero iba a ir tú? Sí. Sí. Lo veo. Acaba con él, Nani. Acaba. Ahí te voy, ahí te voy. Buenísimo. A ver si está en nuestro modo. A ver si no es para mí. Si no es para mí. No.